Compañeros, nos encontramos acá en el sector de la Maximiliano Obrien, aquí donde podemos apreciar, don Silvio si nos ayuda con la toma, el material que se está haciendo ubicación con un aporte, el trabajo conjunto entre el Consejo Provincial de Manaví y el municipio de Puerto Lompes. Sin duda que este ha sido un pedido de los moradores de hace rato, pero ya era hora que se está atendiendo, dicen los moradores. Lo cierto es que ellos están solicitando que se haga por todas las calles, tanto las transversales como las verticales. Vamos aquí a conversar con un morador del sector, ¿con quién tenemos el gusto aquí? Mi nombre es Oscar Tomalá. Don Oscar Tomalá, ¿cómo usted ve este trabajo que se está desarrollando entre las maquinarias, tanto el Consejo Provincial como el municipio? ¿Usted como morador está haciendo el seguimiento de estos trabajos? Bueno, sí, lo que pasa es que a veces uno se pregunta, ¿no? Aquí en nuestro cantón, solamente vienen a poner el astre, pero no se dan cuenta que las casas van quedando abajo. Esta sería una observación. Claro, sí. O sea, yo soy una persona que me gusta que nos arregle nuestro pueblo, al menos esta ciudadela donde yo vivo, porque aquí es la ciudadela, creo que es un poquito mejor el cantón Puerto López. Y estamos que nos arreglen aquí nuestra ciudadela. Si me permite, vamos a hacer un enfoque, don Silvio. Lo que se refiere aquí a don Oscar Tomalá es al nivel del piso y lo que se entiende va a subir al nivel de la carretera, de la calle, ¿y esto en tiempos de lluvia provocaría algún tipo de... Claro, claro. No se ponga que este año que venga la temporada de invierno, no se sabe si el invierno será fuerte o será suave. Entonces, ¿el agua dónde desfoga? No tenemos un desfoga de aquí del agua. Bueno, habrá que tomar medidas en todo caso, don Oscar, habrá que tomar medidas para evitar que ustedes como moradores se vean afectados. En todo caso, es el trabajo que debería, usted dice, coordinarse. Claro, o sea, coordinar con la gente de aquí de la ciudadela. No solamente de mi persona, sino con todos los moradores de aquí de la ciudadela. Ver dónde está la falla. Porque solamente el municipio se dedica solamente a tirar lastres. Pero no se da cuenta que a nosotros nos está haciendo un prejuicio porque viene el invierno, no tiene desfoga el agua. No vamos a llenar de agua. ¿Y quiénes son los publicados? Somos los dueños de casa. Bueno, ahí está entonces el aporte, la observación que hacen los moradores de acá. Lo cierto es que estos trabajos continúan. Y en caso de verse afectado, con anticipación, las casas, los dueños de las viviendas deben tomar las precauciones para protegerse cuando la temporada invernal se presente acá en nuestro medio. Con tiempo, no con tiempo las cosas. Con este aporte, esta inquietud que tenemos acá en La Máxima Obría, compañeros, retornamos con ustedes a estudio con imágenes de don Silvio Ibero. Informo para ustedes, Don Iquijije.